Este martes veremos uno de los capítulos más vistos del desafío 2024, cómo les parece que se enfrentarán los semifinalistas en compañía de su dupla, estarán compitiendo Caroline vs. Darling como finalistas y Camila y Luisa como acompañantes de Alejo y por supuesto también de Santi, mientras que Jerry es acompañante de Caroline y Sensei de Darling. En este será una competencia bastante reñida y muy polémica, ya que en ese punto de la competencia todos son buenos. Realmente sería muy triste que el que salga en este momento porque sabemos que lo han dado todo, no se sabe qué pueda pasar, pero según los spoilers la más opcionada en salir podría ser Caroline, Caroline sería la más opcionada en salir del desafío 2024. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.